Gracias, señora presidenta, y muy buenas tardes. A mí este tema del fuero me da verdaderamente, créanme, mucho júbilo que lo estemos tomando a fondo como debe de ser, pero a la vez me salta en la mente por qué después de tantos años habiendo aquí gente de diversas bancadas que afirman que han tomado el tema, habría que reflexionar por qué no se ha aterrizado. Pero bueno, eso nos va a quitar el tiempo y ya no lo tenemos. Lo que sí me queda claro es que gracias a Morena es que se está llegando a tomar el tema a fondo. Y bueno, no puedo dejar de reconocer a todas las fracciones parlamentarias, con esto demuestra que sí tienen una visión de Estado en esta legislatura a la cual formamos parte y que los temas técnicos son abordados bajo parámetros jurídicos. Al fin son así. En este último proyecto se concilian distintas propuestas, por lo cual considero que se debe de aprovechar, aprobar y seguir puliendo el proyecto para la discusión en plenaria, bajo parámetros constitucionales y convencionales. Finalmente, eliminar el fuero es eliminar la impunidad de ciertos actores procesales, eliminándolo de un avance a la lucha, la corrupción e igualdad en nuestro México. Y así abrir las puertas a esta cuarta transformación que estamos, asumo, diez días de iniciar con la entrada de nuestro próximo presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias, diputada Paola.